¿Dónde está el B? No lo veo. Seno de 45 menos alfa, más raíz de 2, seno de alfa igual a 0. Aplico la fórmula del ángulo de diferencias. ¿Os la he dicho que os lo voy a dar en el examen o no? ¿Por qué? Y esto es seno de 45 por coseno de alfa, menos coseno de 45 por seno de alfa, más raíz de 2, seno de alfa, igual a 0. Y ahora me queda seno de 45, todo el mundo sabe que vale, o lo tiene que aprender memoria. ¿Para qué voy a aprender si ves que es raíz de 2 partido 2? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero está aquí yo. Ahora mirad lo que voy a hacer, vamos a ver. Vamos a ver. Esto es, me queda igual. Y ahora, si me lo hacéis con la calculadora, ¿cuánto es? Menos raíz de 2 partido 2, más raíz de 2. Va a ser más raíz de 2 partido 2. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? No lo sé, mirame los signos. ¿Tienes que ir más por menos o menos? Menos 1 medio, más 1 medio es 1 medio. Menos 1 medio más 1 medio es más 1 medio. Si no, luego la calculadora, menos raíz de 2 partido 2, más raíz de 2. Y ahora, atención al truco. Y ahora voy a pasar el coseno aquí dividiendo. Porque me da la gana. Y este 2 multiplicando aquí. Y este raíz de 2 dividiendo aquí. Y el menos también. Y el menos también pasa aquí. Esto que es 1. Y esto que es tangente, queda. Y el menos. Que más da, que está arriba o abajo. El menos da igual. El menos pasa aquí abajo dividiendo. Muy bien, luego lo pasa arriba. ¿Cuánto vale la tangente menos 1? ¿Qué? Otro que lo tiene en radianes. Que lo tiene en radianes. Que no. Que es menos 45. Menos 45. Que lo tiene en radianes. Voy a ir para allá. Como tú lo tengas en radianes. Está en la D. Porque no está haciendo la inversa aquí. Claro. Tiene que hacer shift tan. In tan. Es como el que la tiene muy grande y no va a usarla. Tanta calculadora para nada. ¿Ya? No se lo vi. Eso. Sigo haciendo. Sigo haciendo. Como tú.